restaurante tesas bis parrilla bar ofrece a su distinguida clientela en nuestra nueva dirección carrera 16 calle 22 exquisitos desayunos almuerzos y comidas a la carta pechugas a la parrilla gratinada y suprema de pollo teriyaki cazuela de mariscos camarones al ajillo al gratin y pastas de camarón róbalo a la marinera en salsa de camarón gratinado y róbalo al ajillo carnes tesana churrasco punta gorda lomo de cerdo y chuleta de cerdo arroz vaquero tai fusión cuatro carnes a la marinera y arroz de camarón sándwich de pollo jamón y queso gaseosas cervezas jugos y limonadas para p servicio a domicilio marcando el 3 14 5 62 25 38 y el 3 10 7 28 0 8 0 2 restaurante tesas bis parrilla bar y y y y y y y y